continuamos señoras y señores continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de cáncer cáncer vamos a ver la luna tú vas a tener una conversación con una mujer exitosa esta persona no se detiene ante nada vas a hablar con ella te va a dar varios consejos varios tips para que tú también vayas por el camino del éxito y de la prosperidad te van a ofrecer una oferta laboral pero tú estás pensándolo muy bien tú vas a pensarlo muy pero muy bien lo que no quieres lo que no quieres es cometer un error que te lleve por la calle de la amargura y vayas a quedarte en un lugar que no te dé la felicidad que tanto te mereces en la parte de los amigos y amigas del signo de cáncer yo percibo que hay alguien que te está poniendo una barrera para que no termines de romper esas cadenas que te amarran que no permiten que seas libre tú quieres salir adelante tú quieres ser alguien en la vida pero siento energías que están acumuladas a tu entorno que no permiten que tú rompas esas cadenas que no quieren que tú seas libre tienes que estudiar tienes que trabajar levántate temprano no te quedes dormido hasta altas horas de la de la mañana cada cosa que vas sumando mira no me digas a mí que no tienes dinero no me digas a mí que no eres millonario no me digas a mí que no tienes fortuna muchos con todo el dinero del mundo quieren tener la salud que tú tienes y aquí dice no te aferres a lo material lo material no se aferra a ti en la salud en la parte de la salud lo que te vengo diciendo o sea lo que te vengo diciendo todos somos seres humanos y podemos enfermarnos de cualquier eventualidad tú crees que no hay personas hay que luchar batallar en contra de esos flagelos que dañan a otras personas para quitarle partes de su cuerpo hay que luchar contra eso no se puede permitir te pregunto tú eres donante de órganos tú has donado sangre tú has donado órganos bueno en la salud dale gracias a Dios te pregunto tú necesitas un riñón algunos necesitan un riñón tú sabes cuántas cuántas personas están esperando por un riñón miles miles y miles de personas tú sabes cuántas personas están esperando por un trasplante de pulmón miles y miles de personas tú sabes cuántas personas están esperando para un trasplante de córnea para un trasplante de hígado para un trasplante de riñón muchos muchos alégrate cuida tu órgano cuida tu cuerpo dale vida a tu cuerpo resguarda tu cuerpo no te quejes tanto porque yo te puedo decir wow te veo un problema en la garganta hay un órgano que da cáncer y se llama la tiroides como cualquier parte del cuerpo pero el cáncer en la tiroides a tiempo es el cáncer más curable en cualquier ser humano es un cáncer curable en cualquier ser humano 90% de curación ese cáncer de tiroides hay personas que tienen la tiroides mascan hierro mascan vidrio fuman o cachicalambos tú sabes toman dañan su hígado dañan su páncreas ese es su problema o sea tú cuídate mira todo el valor que tú tienes no el precio porque nadie le puede poner precio a tu cuerpo el valor lo que significa para ti en lo económico vas a gastar más dinero de lo normal se te van a presentar emergencias vas a gastar más dinero de lo normal en lo laboral te lo dije de repente no te sientes cómodo en tu trabajo te van a ofrecer otros empleos te van a dar una propuesta de trabajo te van a dar una propuesta de negocios te van a dar una propuesta de proyectos económicos o sea a nivel laboral vas a comenzar a trabajar vas a comenzar a proyectarte tienes tiempo tienes juventud tienes vida te lo he dicho aprende a editar aprende photoshop premier aprende un oficio en el amor en el amor en el amor vas a viajar con tu pareja vas a ir a una playa a un cine a un parque a un teatro vas a llevar a cenar a tu marido a tu mujer vas a llevar a cenar a tu mujer a tu marido vas a compartir cama de amor cuchicuch deseo carnal hazle sentir a esa persona lo importante que es en tu vida vemos aquí cáncer en la parte del amor vas a comprar unos boletos vas a viajar vas a ir a un lugar que quieres conocer vas a tener deseos pasionales solteros tenga cuidado usted comete el peor error de su vida vaya a estar en una fiesta y se le olvidan los papeles los documentos el celular todo y te hagan caída y mesa limpia te pasen raqueta o sea te roben te van a invitar a una fiesta a una celebración vas a compartir con un grupo de personas especiales vas a compartir con personas maravillosas vas a compartir con personas muy pero muy especiales entonces espadas solteros veo que aquí tú quieres salir adelante tú quieres ser alguien en la vida aquí veo que tú a veces descuidas tu imagen personal todo el dinero que entra a tu cuenta tú lo utilizas solo para derrocharlo y no lo usas para ti divorciados divorciadas te vas a asociar con un amigo con una amiga para emprender un nuevo negocio esta persona te va a hacer una propuesta de crear una tienda juntos un restaurante van a vender artículos personales algo algo que compra mucho la gente van a empezar a hacer preparativos para poner en marcha este proyecto hay alguien que está muy enamorado enamorada de tu personalidad de tu físico te ve como alguien único pero tú no tienes ningún interés en esa persona sabes que es alguien que vale la pena pero no te quieres arriesgar a tener una relación con esa persona por el trauma por el dolor que acabas de vivir primer decanato de cáncer del 21 al 30 de junio vas a desarrollar tu parte espiritual no te dio el valor que tú te merecías espadas una persona no te valoró no valoró el sentimiento que tú le dabas se va a arrepentir y cuando se arrepienta va a ser muy tarde quizás esa persona está ciega está ciego pero hay alguien que está viendo lo hermosa o lo bien parecido que es usted segundo decanato de cáncer del primero al 10 de julio espadas primeras un contrato te van a pagar un dinero te van a depositar un dinero copas vas a estar preocupado preocupada por unos papeles legales vas a hacer un viaje un viaje en familia un viaje con la familia un viaje con toda la familia copas embarazo en puerta nacimiento de una criatura tercer decanato de cáncer del 11 al 21 de julio oros te veo dinero bastos saldarás una deuda oros veo que vas a recibir un dinero con que tienes pensado invertirlo en un negocio productivo para ti amiga y amigo del signo de cáncer ya regreso con leo señoras y señores aquí en tu canal de youtube un negocio y 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